Bienvenidos, ¿Quién sabe más del mundo del deporte? Con nosotros, con ustedes, Tití Fernández, Nacho Buano. ¡Ay, qué rápido que llegaron! Les mandamos un remis. ¿Te llegó el remis? Sí, fue por el pasillo. Bienvenidos, ya viene, me gusta porque me gusta el invitado, que ya viene maquillado en otro estudio. Es fácil. Esta es la magia de la televisión. Por favor, vamos al frente, que esta va a ser la vedette. Esto es Moria Kazan. Este juego final, el Rápido y Furioso. Yo la tenía diferente, Moria, pero... Tití, por favor, no me dé la espalda, por favor, Tití. Yo sé que trabajó en radio hace mucho tiempo, pero... Rápido y Furioso, 50 pesos por cada batería final, 300 puntos finales en juego. Es decir, que si alguno de los dos se saca cierta ventaja... Sí, acá se termina todo. Este recupera todo. Rápido y Furioso, uno a uno, batirando Arqueros de Boca. ¡Roma! 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 Eh, Rodríguez. Hay un Rodríguez en todo lado. Mientras se acomodan los chicos, batería para el primer juego. Se acomodan Tití ahí y Nacho por acá. Bebe todo tuyo. Arrancamos con... Vamos a arrancar con las preguntas simples. Sí, claro, son las que están ahí en cuestión. El Rápido y Furioso ya estaba vendido, por eso lo dejamos para el final. 300 puntos en juego para el final. Vamos a arrancar con las preguntas simples. Sí, este es el único, les diría, que tiene pulsador. Es decir, es la única pregunta para cualquiera de los dos. El que pulsa primero contesta. Perfecto. Esperen mi voz de aura porque por ahí ustedes no ven la luz. Está bien. El que contesta mal resta... Nacho, de ahí te va a explicar, él es el conductor. Bueno, no, 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 no quiero conducir, yo le pregunto. Bien, Nacho, bien, Nacho. A cara de perro, suman 10 puntos por cada pregunta en todo el juego, salvo el Rápido y Furioso final. Y ninguna pregunta resta. Muy bien. Porque nosotros nos gusta sumar. Hay que sumar. Ninguna respuesta. En la vida. La respuesta incorrecta no resta. Ninguna incorrecta resta. Perfecto. Nosotros estamos, vinimos... Nosotros vinimos a este canal para sumar. Sí, señor. Estamos listos. Preguntas simples, sin opciones. Comenzamos. Primera rueda. Son 10 por ruedas. Gracias, Tití, por venir. Gracias, Nacho. Por favor. Y dice... ¿Qué país ganó mayor número de medallas olímpicas? Tití. Estados Unidos. Correcto, caballeros. Yo estaba esperando en cuál juego olímpico, ¿no? No, 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 gracias. La pregunta deja unos puntos suspensivos. ¿Qué me confunden? Hacé la corta que te le hicieron, Nacho. Me confunden. Disculpame, Nacho, quizá la leí mal. ¿Qué dos países son los únicos en haber ganado dos Copas FIFA dos veces seguidas? Brasil y Alemania. Ay, Brasil e Italia. Italia. Ay, ay, ay. Se va a decir Italia. Brasil e Italia. No resta. ¿Hago mal? No resta. Bien, seguimos. ¿Qué animal representa el equipo nacional de rugby de Sudáfrica? Nacho. ¿Sudáfrica dijiste? Sudáfrica. Los springboks. Ay, un canguro. ¿Qué animal, qué animal? No, no, no. Incorrecto a ambos. Eso es en Australia, papá. Springbok. Springbok. No, los springboks son de Sudáfrica. Los wallabies son de Australia, pero le representan una gaceta. ¿De quién está vos hablando? ¿De quién me preguntaste? Los springboks. Eso. Los springboks. Pero los springboks. Yo dije los springboks. Leo, Leo. Yo te lo dije los springboks. No sabe nada. Te dije los springboks. Me gusta porque ustedes se conocen y eso es bueno para el juego. Siguiente. ¿De qué nacionalidades el atleta Usain Bolt? Jamaiquino. Nacho, Nacho. Ah, y ahora es jamaiquino. Gracias, Nacho. Correcto. Tití, espéreme que le dé la voz de agua. Lo dijo claramente. ¿Quién le dijo a Sergio Romero? Hoy te convertís en héroe. Sí, Tití. Mascherano. Sí, correcto. Hoy te convertís en héroe, Mascherano. ¿Qué disciplina ha aportado más medallas olímpicas para Argentina? Tití. El olimpí... El... ¡Chata! ¡Chapa! ¡Voy Cougar! No, 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 no. ¿Qué quiere decir? No lo entiendo. ¿El olimpí? ¿Cómo? ¿Sabés que me quedé entre... ¿Vos sabés que no lo entiendo? ¿Puedo responder? El básquetbol. ¿Puedo decir por las dudas? ¿Básquetbol no? A ver qué hubiese dicho. Los náuticos. El deporte náutico. No, el boxeo. El boxeo. El boxeo nos dio medallas olímpicas. Exactamente. ¿Quién hizo el primer gol de Argentina en el Mundial de México 86 al fútbol, Nacho? Valdano. Sí, señor. Correcto. Valdano, muy bien. ¿En qué partido en la provincia de Buenos Aires nació Juan Manuel Fangio? Tití. En la provincia de Buenos Aires, en Balcán. Correctísimo, caballero. ¡Vos! ¿Cómo es apodado el seleccionado de fútbol de... Holanda? Tití. La naranja mecán. ¡Correcto! ¡Vos! Está jodido de pulsador, Nacho, pero también... Me están... Acá, de todas formas, a mí lo que me importa es estar al lado de un tipo como vos. Me dije que se lo desenchufen bien. A vos lo que te importa. No, pero puso. Última de esta tanda. ¿Cómo se llama el estadio conocido como el Monumental? Sí, Nacho. Antonio Vespucio Oliver. ¡Correcto! ¡Qué claro! Primera vuelta, me voy a destacar. ¿Cuánto tenemos? A ver. Pico en Punta Tití, 40 puntos para él. Para Nacho, 30 puntos. Ah, está muy bien. Ah, no, acá no. 40, no. No, acá no usamos esto. No, gracias. No nos salva a nadie. No, no, este gesto ya estaríamos, por favor. Si usó un montón... Ahora es más. Pongan un cartel que digan, llamá, votá por mí, pero no hagan más esto. ¡Perdón! Es más digital, ¿no? Es más digital, ¿no? Es más digital. Era así. No, y lo peor de todo es cuando te hacían así, viste, que marcaban. No, te pego en tu vaso y te lo sigo. Bien. Segunda ronda, señores, estamos listos. Sí. Dice... ¿En qué partido de la ciudad de Buenos Aires nació Juan Martín del Potro? Nació en Tandil. Sí, correcto. ¡Sí! Siguiente. ¿Qué ex jugador de la NBA se puso un vestido de novia para promocionar su autobiografía? Tití. Rodman. ¿Dennis Rodman? Sí. Apretó antes. Apretó un toque antes. Se lo escuchó que apretó antes. Se escuchó. Empecemos a respetar ciertas normas. Si usted lo quiera arrebatar... Porque si no, yo que estoy acá, dibujada. No, si usted lo quiera arrebatar, puede sobre el final. No me aprieten apenas empiezo, si no me matan el juego. ¿Cuál es el nombre de pila de la boxeadora conocida como la Tigresa Acuña? Tigresa Acuña. El nombre de pila. El nombre de pila, te da cuenta. El nombre de pila. ¿Sabés qué hace? Eso es de la cancha. Uno, dos, tres, tiempo. Marcela. 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 Pero claro, Marcela. Primero es como el karate kid. Hace una mala y después recupera el punto. Traten de apretar, por favor, bien en el centro del botón, así se prende la luz. ¿Quién es actualmente el máximo goleador de la selección argentina de fútbol? Sí, Tití. Messi. Correcto, Leonel Messi. ¿En qué depósito? Mirá. Verá que se rompió el pulsador. No, pero ahora... Pero le diste con... Lo diste pegado abajo. Pero le diste con Sanya. A ver, vos no aprietes, Tití. Ahora, mostrá. Ahora estamos entendiendo un montón de cosas. Por favor, es el cenicero del auto. No. Nacho, esto era ambiguo. Nacho, le pegaste muy fuerte, ¿puede ser? Nacho, no lo puedo creer. Ahora entendemos un par de bolsas. Por favor, un técnico. Y ahora... Un técnico. Igual dejalo así. Esperá, vamos a jugar igual, porque yo me voy a dar cuenta si vos aprietas primero. No te preocupes por la luz. Dejalo así. Dejalo así y vos aprietas. Dejá. No, 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 no. Vos, Nacho, escuchame. Nacho, si vos la sabés, vos si pulsás igual yo te doy el ok. No importa que no se prenda. Estamos listos y habíamos quedado. ¿En qué deporte se destacó el estadounidense O.J. Simpson? En el fútbol americano. Correcto. Claro. ¿Quién es el actual director técnico del fútbol club Barcelona? Tití. Valverde. Ernesto Valverde, correcto. Muy bien. Esto, chicos. Estoy haciéndole un remo total, eh. Pero pará, pará. Él está apretando aunque... No, si vos no ve cuando se estoy apretando. ¿Cómo que no? Te estoy viendo. Pero te apretó el primero. Me estás mirando nada más que a vos, loco. Pará un poco. No llores, Nacho. Pará, che. Pará. Lo rompiste vos, viejo. Apretó el primero. Si apretás vos, yo te estoy viendo vos. ¿Cómo se llama la mujer del ex jugodista Claudio Canigia? Tití. Ariana Nani. Correcto. Sí. Apretá, bueno. No importa si se prende la luz. ¿En qué país? Ahí está, Nacho. Dale, dale. Acabá la cara. Podés apretar. ¿Querés venir acá, Nacho? No, 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 no. No te da problema. Dejá. Pero si apretás te doy... ¿Vos me escuchás lo que te... Sí, 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 sí. Ah, pero no estás apretando. Estás apretando primero. Sí, te... No, está apretando primero él. Dale. ¿En qué país... Pero bueno, lo que pasa es que si me la vas a dar, me la da de lástima. ¡No! Vamos en eso. Vamos, Nacho. Me la vas a dar de lástima. Yo lo conozco hace mucho y es un tipo honesto. Hagamos una cosa. Bien. Ya me entendí. Sí. ¿En qué país se llevó a cabo la Copa América Centenario 2016? Estados Unidos. Apretó el primero de nuevo. Pero si nunca... Pero... Pero te estoy viendo. ¡Apreta el primero! Ok, ok, ok. Estados Unidos, correcto. ¿Qué deporte... ¿En qué deporte participa en el llamado...? Tené la mano ahí, Nacho, por el amor de Dios. Tour de France. Nacho. ¡Ciclismo! ¡Correcto! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Cuál es el nombre del panadero conocido por tirar gas pimienta a los jugadores de River? ¡Nadríguez! Nacho. Ah, dale. Napolitano. Sí, correcto, Adrián Napolitano. Suma a Nacho las últimas dos. Tenemos un panorama de cuánto, bebé? 110 puntos para Titi, 50 puntos para Nacho. ¡Estamos ahí, eh! ¡Estás ahí! ¡Olé, olé, olé! 110, 50. No hay que apretar más los botones. Se te nota tenso. No hay que apretar. ¡Estás calado! 110, 50. Acá hay 300 en Juegos Rápidos y Furiosos, así que falta una bocha. Bebé, siguiente juego, todo suyo. Vamos. Llega quién más. Los participantes tendrán que comparar y elegir quién más. Cada respuesta correcta suma 10 puntos. Bien, cada respuesta correcta 10 puntos. Vamos a jugar con Titi Fernández. Primero, 10 puntos por cada una. Titi. ¿Quién ganó más mundiales de mayores? ¿Uruguay o Francia? Uruguay. Uruguay, la respuesta es correctísima. Dos. Dos mundiales, uno Francia. Siguiente. ¿Cuál tiene más jugadores titulares? ¿El béisbol o el hockey sobre hielo? El béisbol porque son más, el béisbol. Béisbol, correcto. Nueve contra seis. Bien. ¿Quién sabe más del mundo del deporte? Atención. ¿Quién hizo más puntos en un partido de la NBA? Michael Jordan o Will Chamberlain. Will Chamberlain. Correcto, Titi, 100 puntos. Preguntale cuántos, porque es una pregunta que por obviedad puede tener una cuarta. ¿Cuántos hizo? 100. No, no, esa no está la pregunta. ¿Por qué tenía la cuarta? Te la había respondido por una cuestión. Hizo 100 y Jordan 69. ¿Quién logró más victorias oficiales? Sugar Ray o Rocky Marciano. Al boxeo, ¿no? Sugar Ray. Sugar Ray, la respuesta es correctísima. Sí. 175. Rocky, 49. Titi, quinta. Bien invicto, ganó. No falló todavía. Así es. Sí, sí, sí. ¿Quién ganó más mundiales de rugby, Titi? Australia o Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Correcto, los All Blacks. 3 a 2. ¿Quién jugó más campeonatos de Copa América, Titi? Oscar Ruggeri o Jorge Burruchaga. Oscar Ruggeri. Correcto. Bravo. 3 a 2. ¿Quién más último para Titi? ¿Quién jugó más años como profesional? Iván Lendel o Guillermo Vilas. Al tenis, ¿no? Sí, claro. Guillermo Vilas. ¿Quién jugó más años como profesional? Guillermo Vilas. La respuesta es correctísima. Jugó 23 años y 16 jugó el gran Iván Lendel. Titi ha sumado bastante. 7, 70, ¿no? Así es, 180 puntos en este momento para Titi. Nacho, 70 puntos en juego para vos. Podés alcanzarlo a Titi y tenerlo hasta ahí. Sí. A troche y moche. Ahora vas a ver. Ahora me voy, que tengo pique largo. Ahora vas a ver lo que soy, sí, pulsador. Nachito. Sí. ¿Quién atajó más penales en Boca? ¿El Pato Abondansieri o Hugo Gatti? Hugo Gatti. El Pato Abondansieri. Bueno, el otro atajó 21 penales de partido. Y el Pato Abondansieri tiene un montón de definición. Sí, pero atajó más penales. Son penales. El Pato tuvo más copa media, libertadores y todo eso. Gatti también tiene un van der Leite. Acordá que lo atajó. 12 a 8. 12 a 8. Mirá. ¿Qué estadio tiene más capacidad? ¿El Azteca o el Wembley? ¿El Azteca? El Wembley. Sí, vamos. ¿Lo habéis visto para vos? Esto fue por armarte dosis. Pero Nacho, el nuevo estadio de Wembley. ¿Quién es más capacidad que el Azteca? ¿De qué color es el Caballo Blanco San Martín? Te preguntaba. Violeta. 87.000 personas en el Azteca, 90.000 en el Wembley. Mirá si son hijos por 3.000. 3.000 personas, no te da problema. Ahora te agravo, hubiesen dicho en Maracaná. Tercera, Nacho. ¿Quién debutó más joven en los Pumas? ¿Hugo Porta o Felipe Contepomi? Felipe Contepomi. ¡No, Hugo Porta! Porta a los 20, Felipe a los 22. No te desesperes. Por nada. Dos años, hace como 3.000 personas en el Maracaná. Cuatro. ¿Quién tiene más seguidores en Twitter? Si respondo todas mal es como haber acertado todas. Tiene un plus. Tiene un plus. Escuchá, ¿quién tiene más seguidores en Twitter? ¿Messi o Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Sí, señor Ronaldo. Y yo sí le pongo plus a la respuesta. Porque Messi no tiene Twitter. No como vos, que dijiste Wicham Barlan, porque ya te ocurrió. No, no se me ocurrió. Facebook e Instagram. Exactamente. Correcto. Dejen de romperle los huevos a Messi. Pero acá dice 1.6 millones aproximadamente. Es un fake. Un fake. Una cuenta falsa de Messi. Y Cristiano tiene casi 70 millones seguidores. Exacto. ¿Quién ganó medallas olímpicas? Usain Bolt o Carl Lewis. El corredor y el atleta. ¿Quién ganó más? ¿Quién ganó más medallas olímpicas? Bolt o Carl Lewis. Carl Lewis. Sí, señor, correcto. Porque las conté. 10 a 9. Las conté. Los Ángeles, Seúl. Las 4 de Los Ángeles, las 4 de Seúl. Ya está, no hace falta. Las contó, las conté. Está explicando. ¿Por qué te ganó? No tiene que explicarme. Dos más. ¿Quién tiene más premio de Fair Play de FIFA? ¿La selección de fútbol de Brasil o la de Alemania? Más premio Fair Play. Como la de Jordan y Chamberlain. Brasil. Alemania. ¡Brasil! Decime qué se siente. 3 a 1. A vos te la dan. A mí me la hacen. Bien difícil. ¿Viste que decís, no, Brasil no puede tener Fair Play? Tuvo 3 Fair Play. Bien difícil. Igual Brasil no tenía muchos curros con la FIFA. No, no iba a tener. Dice. Chuao, ¿cómo eras? No era muy bien. ¿Quién ganó más veces Roland Garros, mi querido Nacho Guano? Andy Murray o Roger Federer. Roger Federer. Sí, señor, correcto. De hecho, Murray lo ganó una vez y Andy Murray no lo ganó nunca. Correcto. No hace falta ni que se lo diga. Escuchame, eso es saber, no acercar a los nombres. ¿Se acuerda en qué año le ganó y a quién? ¿Cómo? ¿En qué año ganó Federer? ¿Se acuerda? Federer, el año en que Nadal queda fuera con Söderling. Exacto. De hecho, Federer le gana la final a Söderling. Excelente, año 2009. Lo voy a llevar porque lo dijo excelente. Bebe, próximo juego. Estamos 180 a 100. 100 puntos es nada porque todavía quedan 300 en juego para el gran final que otorga el rápido y furioso. Tenemos una batería de seis categorías, 50 cada una, 300 puntos en juego.